Bueno, ha llegado un momento para mí, especial, muy especial, porque quiero invitar a este escenario a un cantante que ha sido historia en La Charanga Manera, uno de los grandes, de los grandes, de los grandes cantantes de Cuba, que también ha hecho historia aquí en el Perú. Estuvo en La Charanga muchos años, de repente se mudó para la cumbia, y lo hizo lindísimo también. Nada, una súper estrella de este país y del mío. Así que para ustedes, un charanguero de siempre. Señorito Dante Cardoso. Enrique. Reggae ricón. Muchas gracias. Fuente aplauso a La Charanga Manera, 35 años de carrera, maestro David Calzado. Repartiendo alegría a todo el Perú y al mundo entero. Vamos a recordar. Dice así. Papeles son papeles, promesas son promesas, palabras de tu boca, ya no me interesan. Me has dicho tantas veces, que soy el hombre de tu vida, pero reconozco tu alma de bandida. Y tú, que sea tu abrigo y yo. Que sea tu abrigo que yo. Pero yo, estoy convencido que no soy tu destino. Ya no me extrañé Fue tan duro lo que yo viví contigo Que ya no quiero ni siquiera Ya no quiero verte, no puedo creerte Fue el primer día, fue tan diferente Pienes a la gente que entiende a mí en tu vida No puedes esconderme, tu alma de bandida Y tú, por las noches quieres que sea yo te abrigo Pero yo estoy convencido Que tú soy tu destino Ya no me busques, ya no me ames Ya no me pienses, ya no me extrañé Fue tan duro lo que yo viví contigo Ya no quiero ni siquiera ser tu amigo Ya no me busques, ya no me ames Ya no me pienses, ya no me extrañé Que yo seguí de mi vida Que no puedo mirar Ay, bandida, 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 hey, hey Bandida Ay, bandida, la bandolera Mami La que me da donde suene Ay, bandida, mi dulce bandida Que aunque no vuelva contigo Sigue siendo la mía, la mía Ay, bandida, 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 hey, hey La mía eres tú Ay, bandida, la bandolera Perú La que me da donde suene Ay, sigues acabando Con la tinta y toque el taco Yo a ti te sigo queriendo, mami Y te regalo, me mando Mano, 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 peruana Sube Mami Ay, mamita, por eso Como me dolió Que dolor, que dolor, que pena Que esa niña se llama Vamos a ser, vamos Juana Matadena Como me dolió Que dolor, que dolor, que pena Que esa niña se llama Vamos a ser, vamos Juana Matadena Chico Como me dolió Que dolor, que dolor, que pena Tú tienes que hacer la cabeza, muchacha A la lisa y piensa Como me dolió Que dolor, que dolor, que pena Si el mañón tiene ese toxido Amar su trompo en dereza Como me dolió Que dolor, que dolor, que pena Que no entiendan que la entiendan Si no, oye Si no, que la venta Ay, que dolor, que pena Ay, que dolor, que pena Que esa niña se llama Juana Matadena Ay, se le da Ay, se le da Ay, que dolor, que pena Que esa niña se llama Juana Matadena Juana 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 Juana, yo te quiero Ponte a mí, me hará Juana 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 Juana, yo te quiero Ponte a mí, me hará Juana, Juana 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 Juana, yo te quiero Ponte a mí, me hará Anda por la mañana, Ana yo te quiero porque a mí me alas Anda por la mañana, Ana yo te quiero porque a mí me alas Anda por la mañana, Ana yo te quiero porque a mí me alas Anda por la mañana, Ana yo te quiero porque a mí me alas Anda por la mañana, Ana yo te quiero porque a mí me alas Por la mañana, cuando yo le quiero porque a mí me da la gana